Yo no sé de hablar, solo hablo en la forest Ando todo el día en busca de money Desde morrillo anduve en el hustle Esto ya estaba lo que me pone Maniga yo no hablo, solo hablo en la forest Ando todo el día en busca de money Desde morrillo anduve en el hustle Eso ya estaba lo que me pone Aprendemos genial, aprendemos verla Todo el dinero lo quiero para mamá Soñando a lo grande porque voy a llegar Soñando a lo grande porque voy a llegar Ey, manito, os, os, dinero Bendito, ando, flexi, flexi, flexi Ya no hay líos Caliwi, Cali shit, rolling with Ando gris, nada más lo va a pasar aquí Salí de lo malo por fin Only money para mí Ya, tu puta quiere con más G Ah, ya, no te quede a ti Ey, ey, ey Ya no sé de hablar, solo hablo en la forest Ando todo el día en busca de money Desde morrillo anduve en el hustle Esto ya estaba lo que me pone Maniga yo no hablo, solo hablo en la forest Ando todo el día en busca de money Desde morrillo anduve en el hustle Esto ya estaba lo que me pone Ando en busca del dinero Joven loco, traquetero No me salgo del consejo Aunque ella tenga la luz Papi, porque soy yo Tengo lo que quieres tú Hago money como tú Money, money Soy el niño que les vine a bajar el trofeo Mucha pinche caña pero no los veo Y me pefeo porque tengo lo que quiero Afuera, si conecto me ando con roteos El niño más trapero El niño más trapero El niño más trapero El niño más trapero Pero, pero, pero ¡Perra! El niño más trapero